Hola gente de YouTube, aquí les veo un nuevo video Un hack de Dragon City De gemas, como verán Tengo 186 gemas Primero van a abrirse a Dragon City y a todo eso Luego abren lo que se les voy a dejar en el link De la descripción Y les va a aparecer esto Pues no lo van a copiar nada, nada más lo van a copiar Le van a dar en click Gere Redesopme Le dan click Y les va a salir un anuncio Entonces esperan 5 segundos Ponen continúa Esperamos Y ya, entonces ahora van acá a su Dragon City Y en regalo le van a dar click derecho Ver puente de, ver código de puente o Ver código de marco o algo así Ya, ahí les salta que no Entonces el user i, que les salta que al principio Lo van a copiar Copiar Lo pegan en el dice FB Y ahora Ahora Ponen control F Y ponen sesión Ya Es el de cada sesión i Entonces eso también lo tienen que copiar Los de cada sesión i A ver si A ver si Compia El de cada sesión i Copiar Pegar Entonces ahora en enter code van a copiar el código que les sale 289 ahora van a poner subbing o sea, escribirse esperan un rato bueno, a mi ya no me saldrá porque yo ya lo hice un montón de veces como verán, me dice que esperen 50 minutos pero a ustedes les saldrá sus datos, todo eso y van a tener que refrescar la página bueno, eso fue todo, ojalá que les guste denle un like y suscríbanse por favor, chao